Bueno, Laura, son 65 minutos, lo que contaba David, el equipo ha jugado muy bien, ha sido después del segundo, que sí que se ha caído. Sí, yo creo que hemos propuesto mucho desde el inicio, hemos ido a por el partido, pero bueno, nos ha castigado el primer gol, nos hemos levantado y nada, el segundo es verdad que ha sido un jarro de agua fría y nos vamos con buena sensación del trabajo, pero que no estamos acertados ni en la terminación de las jugadas ni en la creación. Al final es eso, que hoy los de arriba los atacantes no han cambiado un día y simplemente si el palo del canario entra o la escala de uno, uno no ha cambiado todo. Sí, nos ha faltado hacer más ocasiones, pero es verdad que si tú aciertas, ellos creo que el primer acercamiento han acertado y eso se nota. Al final son detalles que nos están perjudicando, llevamos todo el año diciéndolo esto, nos vamos muy dolidos, pero sabiendo que lo vamos a sacar. Tenemos la confianza esa, pero es verdad que tenemos que apretarnos. Y también, sobre todo, el hecho de que estaban en cuatro partidos, justamente ahora, en que es el único partido. Sí, y bueno, yo creo que la efectividad de ellos, si no es del 100%, es del 90 y largo. Es un buen equipo, lo ha hecho bien, pero nosotros creo que ha sido mucho castigo para el partido que hemos hecho. No nos vamos a lamentar, no nos vamos a lamentarnos, sino vamos a buscar soluciones, porque necesitamos reaccionar. Yo creo que el equipo tiene más nivel, pero necesitamos puntos. Sí, yo creo que se ha visto. Los dos partidos han estado muy trabajados, como los anteriores, pero han estado bien trabajados, se ha leído bien. Nos ha pasado otra vez, pues eso, esa falta de efectividad y de contundencia atrás nos ha penalizado. Yo creo que el Murcia es consciente de que se ha enfrentado a un gran equipo, pero que ellos han tenido acierto. Tendremos que corregirlo y pensar en el siguiente. ¿Y desconectar, no? ¿Desconectar de todo y volver más fuertes en WP? Sí, desconectar, pero con un ojo abierto. En plan, hay que disfrutar, pero con un ojo abierto, porque estamos en un momento importante. Tenemos que llegar y ponernos ya manos a la obra y empezar a puntuar, porque no tenemos más tiempo de esperar, situarnos y ser conscientes de la situación que estamos. Que estamos ahí abajo, que tenemos que sacar esa humildad de saber que tenemos un buen equipo, pero primero partida a partida.